El Hospital Santo Hermano Pedro, ubicado en Catacama, Solancho, es un centro de atención médica que cuenta con ayuda gubernamental de la Iglesia Católica y de organismos internacionales, fundado desde el año 2010 y que a lo largo de estos periodos se ha convertido entre los mejores hospitales de la zona. Es nuestro objetivo primordial, la atención al paciente, ya sea paciente pediátrico, geriátrico o adulto mayor. Los pacientes se van con una satisfacción y nosotros quedamos con satisfacción también porque logramos suplir la necesidad que ellos vienen a este hospital, que es un alivio a su malestar, un alivio a su dolencia. Es importante también destacar el abastecimiento de medicamentos, ellos también dicen que se van contentos con esto, ustedes que de repente tienen tiempo de trabajar en ese lugar, ¿cómo han visto ustedes esos cambios? Tenemos la cuestión de farmacia, tenemos bastante suplimento en cuestión de medicamentos, ya sea por vía intravenosa o vía oral, el paciente se va con su tratamiento a la casa después de haber recibido su tratamiento intrahospitalario y esto ha mejorado mucho en el hospital. Gracias a Dios hemos empezado con una transición en el hospital y esto ha venido a mejorar. Hemos seguido adelante con la atención en el paciente. Hospital Católico Santo Hermano Pedro, como es nuestro lema, nuestro eslogan, no solo queremos ser un hospital sino calidad en servicio de salud y lo estamos cumpliendo, gracias a la ayuda de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, también a la Secretaría de Salud. Los pacientes que visitan este hospital aseguran que salen con satisfacción por la atención y la amabilidad de las personas que elaboran en este lugar, asimismo agradecen el apoyo que el Estado ha brindado en los últimos años. Muy bien, gracias a Dios, aquí rapidito traje mi bebé y luego me lo atendieron. ¿Ha sido muy buena la atención? Sí, muy bien, excelente. ¿Y ya va con sus medicamentos también? Sí, ya gracias a Dios ya me lo atendieron, ya me lo dieron y ya voy con mi medicamento. Y si compara en otros años, ¿cuál ha sido ese progreso que se ha dado en cuanto a la atención en este hospital? Bueno, mire, yo es primera vez que vengo, gracias a Dios pues no me había sucedido nada, verdad, y no había venido, pero primera vez que vengo con mi hijo y me lo atendieron muy bien. ¿Se va satisfecha? Sí, sí. Gracias a Dios, bien, todo el tiempo que yo he venido a este hospital, gracias a Dios, con medicamentos, con atenciones, e incluso cuando el paciente se va de alta, ellos se hacen cargo de llamar por teléfono, como ha seguido el paciente. Para mí es una mejor atención a las anteriores, va de otros centros de salud, gracias a Dios uno se va con el medicamento, se va satisfecho y aquí estamos, va dándole gracias a Dios y gracias al presidente porque sin el apoyo de él no hiciéramos nada. Y es así como la ayuda del gobierno ha logrado llegar a cada uno de los diferentes hospitales en todo el país. Con la ayuda de Eber Irias en cámaras para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.